¿Usted cómo se llama, señor? Francisco Muñoz. Francisco Muñoz. Ernestina León. Ernestina León. Isabel Muñoz. Isabel Muñoz. Francisco y Isabel son esposos. Ernestina está aquí con nosotros. Ellos, bueno, pues son mexicanos, son estadounidenses. Me decía que son originarios ustedes de Guadalajara. Ustedes de originalidad. Yo soy de Santos Reyes, de Pejillo, Oaxaca. De Oaxaca, mira, nada. Y todos ellos son originarios, nacidos en México. Llegaron aquí a los Estados Unidos, se hicieron ciudadanos. Y los tres ya han votado aquí en las elecciones. Yo quiero, primero que nada, darle a conocer al público consentidor. Que la mayoría de los mexicanos que estamos aquí en Estados Unidos tenemos alguna forma de buscar la residencia y después la ciudadanía. Y es muy importante que podamos hacer notar nuestra voz. Hace unos momentos Vicente Serrano compartía una columna de Jorge Cepeda Patterson en la que se plantean las problemáticas a las que se va a enfrentar el presidente López Obrador al exigir una reforma migratoria. Problemáticas no solamente con el poder político en México, sino acá. En los Estados Unidos. Entonces, ¿por qué no nos comenta la razón por la cual usted decidió hacerse ciudadano y después votar primero? Pues mira, soy residente desde hace treinta y tantos años y no quería cambiar mi estatus porque me sentía muy confiado. Trabajé con, trabajo con una escultora. Conozco todo el país, museos, galerías, todo. Me sentía igual que mis compañeros americanos, pero cuando entró un presidente con pelos naranjas dije, hoy tengo que cambiar mi estatus y es por el bien de todos. No es para mí, no es solamente para mí, es el bien común, el bien para la comunidad. Y por eso, por eso yo cambié mi estatus por Trump. Y ahora que está, este señor Biden, él prometió una reforma migratoria. Tengo mis hijas, están en el college. Tenemos compañeritos de ellas que son dreamers. Es una tristeza verlos, el talento que ellos están desperdiciando, ya se les dio educación, ya se les dio comida, ya son ciudadanos completamente americanos, solamente son dreamers. Un soñador es una vergüenza para dos países, para mi país y para el país que estamos aquí ahorita, Estados Unidos. Y no necesitaríamos de un aliciente nada más, un curita a una situación que necesita operación abierta. El presidente Obama puso, bueno, vamos, determinó este programa DACA, que al fin y al cabo ha sido opuesto por muchísimos aquí en Estados Unidos, por los republicanos. Ernestina, usted viene de Oaxaca, vino aquí a los Estados Unidos, me dice que usted votó por Obama, después se repitió un poquitín, pero que seguirá votando, seguirá exigiendo por los derechos de nuestra comunidad. Así es, yo voté por Obama. Estoy invitando a todas las personas que tienen doble ciudadanía o si tienen la posibilidad de hacerse ciudadanos, háganlo, háganlo no nada más por ustedes, no nada más por sus hijos, háganlo por el futuro, el futuro de esta nación, que es también nuestra nación porque nos está cobijando, ¿verdad? Aquí vivimos, de aquí nos alimentamos, pero también por nuestro México, que muchos niños y niñas que entraron aquí pequeños tengan esa posibilidad de poder ser algo grande. Los dreamers, yo tengo una sobrinita que es dreamer, ella vive en el estado de Tennessee, ella es una enfermera ahorita, pero como están las cosas ahorita, los dreamers, yo los siento como una moneda en el aire. Necesitamos que las personas que están echándole ganas de estudiar tengan la posibilidad de sentirse seguros con su trabajo, pues necesitamos nosotros en especial los que podemos votar, invitar a las personas que no quieren venir a votar para que cambie toda esta situación. Estamos pidiendo una reforma inmigratoria, sabemos que va a ser un poco difícil, pero nada es imposible, y hay que luchar por las personas que salen temprano a trabajar, con ese miedo de que los detenga la policía y los reporte con inmigración, o lo que sea. Tenemos que ver por los que aún no tienen, por los que aún están necesitando, así es que estoy muy orgullosa de poder votar. Mis hijas están orgullosas de mí también, más que nada ellas también me impulsaron mucho para hacerme la ciudadanía, me ayudaron. No son preguntas muy difíciles, es más, son como 100 preguntas, y de todas nada más te preguntan unas tres y escribes cualquier cosa, o sea que no es algo imposible. Y si nosotros hacemos eso posible, lo vemos por el lado positivo. Los votos hispanos, los votos mexicanos de las personas que aún no se han animado a votar, eso va a cambiar el rumbo, eso sería maravilloso, es lo que yo pienso. Los invito a todos. En estricto sentido, el sistema político de México está basado en el de Estados Unidos, entonces es lo que se pregunta en esas preguntas tan difíciles, que dicen que no están tan difíciles, pueden preguntar de cualquier cosa en cuanto al sistema político, en cuanto a la historia de Estados Unidos, pero no estudia como si estuviera en la primaria. Le quiero preguntar a Isabel, Isabel, ¿usted qué le diría a esa gente, a esos mexicanos que dicen yo no me quiero hacer ciudadano de Estados Unidos porque sería traicionar a México? ¿Qué le diría usted a ellos? No, pues que hacerse ciudadano americano no es nada difícil, que es lo más fácil del mundo, que son 100 preguntas que tienes que estudiar, pero que con disciplina las aprendes y... ¿Y a los que creen que hay que traicionar a México? Ah, que no, no, para nada, al contrario, es una forma como de apoyar a México y a las dos naciones para que trabajen en conjunto y lleguemos a superar los problemas que hay de ambos lados, ¿no? O sea, y pues que no es nada difícil, que es lo más fácil del mundo y que no tengan miedo, que lo hagan, o sea, para el bien de todos, ¿no?, de sus hijos, de todos. Así es, y de hecho, ustedes lo saben perfectamente, hace un par de días, y es lo que comentaba Vicente en esta columna de Cepeda Patterson, el presidente López Obrador en su mañanera hizo un llamado a todos los mexicanos acá en los Estados Unidos, mexicanos, estadounidenses, a que defiendan a México, a que defiendan a los mexicanos, respetando las leyes de los Estados Unidos, pero que defiendan a México, que nos defendamos, que le comuniquemos eso a nuestros hijos, comunicarles que es importante que sepan que ellos son estadounidenses y son mexicanos y que tienen que defender la justicia en ambos puntos. Si quieren concluir con algo antes. No, pues lo único que quiero es felicitarlos a ustedes. Ustedes son en las mañanas, yo los sigo a todos, sigo a esta muchachita Lina Duarte, la seguí en Bolivia, las cosas que pasó ahí, para que no la podían dejar entrar en el aeropuerto, a Vicente, así, ustedes, para mí, ustedes y para mi familia, ustedes son una inspiración y gracias por estar aquí acompañándonos y esto se difunde a más gente y ustedes, lo único que les puedo decir, que están haciendo un trabajo excepcional y felicidades. Se lo agradezco, pero es nuestro trabajo, es nuestro trabajo. Pues yo les agradezco a ustedes que estén, el agradecimiento lo tengo yo con ustedes, los mexicanos que están defendiendo a México aquí en Estados Unidos, que se están haciendo ciudadanos, que están votando, que vienen hoy a alzar la voz, que están enfrente de la Casa Blanca exigiendo mejores derechos para los mexicanos. Creo que aquí el agradecimiento es para ustedes. Sigamos luchando, sigamos en la lucha, Vicente. Claro que sí. Muchas gracias y que Dios me los bendiga. Gracias por apoyarnos. Que Dios me lo bendiga. Que Dios me lo bendiga. Que Dios me la bendiga. Gracias. Muchas gracias.